Shalom Aleichem. Este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 105, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para aquel que contrae malaria o fuertes fiebres, también para enfermedades infecciosas de la piel, para conseguir un buen abogado y otros beneficios más que anunciaremos más adelante. El Salmo número 105 es un Salmo que contiene 45 versos, pertenece al día de la semana jueves y al día con fecha 21 del mes. Este Salmo es uno de los Salmos del Tikuna Klalí, llamado la rectificación general o integral, también conocido como el remedio general del Rabino Nachman de Breslef, que es un conjunto de 10 Salmos, cuyo recital sirve como arrepentimiento a los pecados, en particular el de la semilla desperdiciada. El podcast y video está dividido en cuatro partes, el contenido del Salmo, la segulota y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. Bueno, comencemos y hablemos de qué se trata el Salmo número 105. En este Salmo lo dice David cuando el aparador que contenía las tablas de la ley llegó a la ciudad de David, que lo trajo procedente de la casa de Obed Edom, el siervo de Edom, que estaba en la ciudad de Gath. Y cuando estaba frente a éste, contaba los milagros que Hashem hizo en Egipto, incluyendo cuando mandó a José a una cárcel en Egipto para después sacarlo y elevarlo a ser el gran mandatario y ministro del faraón. Según los comentaristas Radak y Meiri, el Salmo le fue dado a Asaf para que lo recitara en el templo sagrado frente al aparador. El Salmo cuenta las maravillas que hizo Hashem cuando los filisteos o plishtim secuestraron este aparador y por esa razón les cayó numerosos desastres, mostrándole así a las naciones el poder real de Hashem. Esto aparece en el libro de Dibrei Hayamim, que es el libro de las crónicas. Cuando David escribió el Salmo, nos cuenta sobre el pacto de Hashem que tuvo con los patriarcas del pueblo judío la promesa de recibir la Torá y de su llegada a la tierra prometida de Israel. Dílesen los comentaristas que pasaron 43 años hasta que el rey Salomón trajo el aparador al templo sagrado, en el que se recitaban diariamente estos versos, tanto en el rezo matutino como en el rezo de la tarde. Los Rishonim, que fueron los rabinos principales y referentes que vivieron aproximadamente entre los siglos IX y XV, agregan que también se decía este Salmo en momentos de hacer el sacrificio eterno o llamado Corbantamit. Y desde ese entonces hasta hoy se dice el Salmo todos los días, en la mañana. Bueno, hablemos de la Sebulot del Salmo número 105. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente Sebulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este Salmo. Para aquel que contrae malaria benigna o fiebres cuartanas que ataca a los humanos y también a los perros. Se usa también para sanar las enfermedades infecciosas que causan erupción, manchas y ampollas en la piel. Se usa también para reformar la salud contra una plaga. También para hacer que el marido regrese a casa. Asimismo, el Salmo se usa para auspiciar y proteger las sociedades. Se usa también para hallar agua en el campo cuando se cava un pozo. Y, por último, se usa para conseguir un buen abogado en caso de juicio. Hablemos de las meditaciones. Encontré dos meditaciones relacionadas a este Salmo y está la primera relacionada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión y dice la página la recitación del Salmo número 105 cura las fiebres de tres días y se deberá meditar el santo nombre de Yud-Hei que se pronuncia Ya. Asimismo, el maestro Kabbalista Albert Goslan también nos dice que hay otro nombre de Dios para meditar en el verso número uno del Salmo que dice las letras que se pronuncia y es el nombre de Dios número once que trae la acción de manejar, aminorar o eliminar el ego. Bueno, hablemos y hagamos la explicación del texto del Salmo número 105 Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo Agradezcanle a Hashem Llamen y declaren su nombre a todo el mundo Anuncien y cuéntenle a todos los pueblos sus maravillas sus maravillosos actos de heroísmo Con la ayuda de instrumentos musicales contad las maravillas que Hashem ha hecho para con nosotros y que por lo tanto que se alegren los corazones de todos aquellos que determinan y aclaman su nombre Exigid estar cerca de Hashem y de su fuerza con la que muestra su poderío Pidan siempre ver su rostro es decir que no se cubra su cara ante ustedes El comentarista Rashi explica que la fuerza de Hashem se vio en el templo sagrado con el aparador dentro de él Recuerden las maravillas que Hashem hizo con ustedes los sucesos en Egipto y los del desierto que terminaron convenciendo a todos con una entrada a la tierra prometida y con sus juicios que pronunciados por su boca perpetuó como venganza contra las naciones Zerah Abraham Avdó Neyacof de Jiraf y recuerden que ustedes son la simiente de Abraham su siervo hijos de Yaacof el cual fue elegido para ser su pueblo Alegrémonos de tener a Hashem como nuestro Dios quien nos supervisa cuida y ama con cariño aquel que manda sus leyes y juicios sobre la tierra Zahar Leolán Britó Davar Tzivá Le'elef Dor Él siempre recuerda el pacto firmado con los patriarcas el mismo pacto que estableció y prometió cumplir por mil generaciones su Torah las mitzvot o preceptos Asher Karat et Abraham el mismo pacto que firmó con Abraham y la promesa que le hizo a Isaac Veía a mi idea Le'ya 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 Israel Britolam lo que afirmó y estableció con Yaacof como ley fija para Israel es un pacto eterno Le'emor le'ha eten et Eretz Knaan Hebel Nahalat Jem y este es el pacto y promesa dicha a todos y cada uno de ellos a ti te entrego la tierra de Kanaan como el territorio y lugar para tu parcela y establecimiento Ve'heyotam Mitei Mizpar Kim'at de Garimba y cuando se hizo esta promesa cuando apenas había pocas personas morando en esa tierra y que todos sus pobladores que la habitaban en ese momento eran extranjeros eran extranjeros en ella Y como extranjeros no moraron allí mucho tiempo al igual como otras naciones pasajeras que transitaron por ahí Lo'iniyah adam le'ashkam ve'yohah ale'hem malahim y tal como las personas transeúntes que moraban temporalmente no había ningún individuo que se dispuso a vivir permanentemente allí prohibiendo y negando así a monarcas de la zona de tocar o lastimar al pueblo de Israel Yashem advierte a las naciones no tienten ni afecten a ninguna de las personas importantes y grandes para mí ni tampoco a mis profetas y para que el pacto se cumpla en el que merecían recibir la tierra de Israel como regalo fue necesario pulirse bajo el fierro egipcio y por lo tanto Hashem trajo la hambruna sobre la tierra de Israel Canaán quebrando todo apoyo de comida para así obligar a Yaacov emigrar temporalmente a Egipto Y para que el pueblo de Israel pudiera subsistir allí en Egipto José fue enviado con anterioridad y vendido como esclavo hombre justo y tzadik Inú va Kebel Raglaf Barzel va Naftshav explica el comentarista Malvit que así mismo también José le tocó ser martirizado pues sus pies fueron apresados con cadenas de hierro para impedir que huyera cuando estaba en la cárcel y permaneció encarcelado hasta que le llegó el momento de cumplirse la palabra de Hashem cuando el pueblo de Israel llegó refugiado por la hambruna a Egipto y también cuando José se abstuvo de mantenerse de meterse con la mujer de Putifar la cual por venganza le hizo meter a la cárcel Shalach Melech va yatireo Moshel Amim va yfatejo y cuando llegó el momento el gran mandatario faraón mandó desencadenarlo y sacarlo y sacarlo de la cárcel y pasó de ser esclavo en la cárcel a ser el mandamás amo y señor del manejo de todo el palacio y encargado de todas las compras y propiedades Lesor Saraf Ben Afshó Uskanaf y Jaquem y esto ocurrió cuando conectó su alma a la del faraón y sus ministros interpretando los sueños del mandatario mostrando y enseñando así su sabiduría a los viejos y sabios de Egipto de Abó Israel Mitzrayim de Yaacov Gar de Eretz Ham siendo todo esto una preparación para la llegada de Israel a Egipto entonces Israel descendió a Egipto y Yaacov vivió muchos años en esa tierra descendientes de la simiente de Ham quien era hijo de Noé y fue allí en Egipto donde el pueblo de Israel creció abundantemente fortaleciéndose más que el propio pueblo egipcio razón por la cual siempre odiaron a los israelitas y así fue como Hashem hizo que los egipcios odiaran a los israelitas aunque al principio los respetaron mucho por ser hermanos de José entonces comenzaron a hacer acciones y ataques de odio contra ellos convirtiéndolos poco a poco en sus esclavos y cumpliendo su promesa Hashem envió a Moshe su siervo junto con su hermano Aarón para su voz ante el faraón y asentaron allí sobre Egipto las señales sobre sus cuerpos y otras plagas supranaturales en la tierra de Ham Shalach Shalach Hoshech veyahoshih veló maru et dvaró y les asestó varios golpes hasta que Hashem les mandó la oscuridad que dejó en tinieblas a los egipcios generando así que el faraón les permitiera que comenzaran a rezarle a Hashem y las plagas no cesaron de golpear a los egipcios mostrando quién es el que manda de verdad Afahet Meimeihem Ledam Deyamet Edagatam tornó sus aguas en sangre haciendo que murieran todos los peces Shalach Arzam Tzfardeim Behadarei Malheihem multiplicó los sapos en la tierra llegando hasta las alcobas de los reyes Amar Deyavó Arov Kinim Bekol Bulam y después de esto Hashem puntualizó que llegarán los enjambres de moscas que atacaron a los animales y a los egipcios sin afectar a los israelitas y también los piojos que llegaron hasta las fronteras del país explica el comentarista Malvin que los piojos se extendieron pues continuaron llegando inclusive cuando comenzó la siguiente plaga de las moscas Natan Gishmeihem Barat Esh Lejavot Beharzam les mandó las lluvias que trajeron el granizo lo que vino acompañado de llamas de fuego que cayeron sobre la tierra Y el granizo golpeó fuertemente los árboles de David y los higos quebrando todos los árboles del territorio egipcio Amar y dijo que venga que venga en sin número la langosta y sus larvas Y la langosta se comió toda la hierba del territorio y las larvas se comieron las frutas que estaban en la tierra por causa del granizo Y Hashem haces todo su golpe sobre los primogénitos de todo el país incluyendo los primeros hijos así no fueran los primogénitos de la madre Y Hashem sacó a los israelitas de Egipto ricos llenos de plata y oro que obtuvieron después de saquear las casas de los egipcios en la plaga de la oscuridad de forma que no hubo gente pobre en ninguna de las tribus que salieron de Egipto Y dado la cantidad de golpes recibidos por Hashem los egipcios estaban felices que el pueblo de Israel saliera de su territorio pues les entró miedo de los israelitas temiendo a los egipcios que pronto morirían e inmediatamente después de la salida de Egipto Hashem desplegó una columna de nubes y otra de fuego que los iluminaban las noches formando cortinas de defensa para los israelitas y después cuando llegaron al desierto de Sin el pueblo de Israel preguntó por comida pidiendo carne siendo así como Hashem les envió codornices y también les envió pan la maná que Hashem bajó de los cielos colocándola exactamente donde ellos se encontraban y cuando pidieron agua Hashem les abrió grandes rocas por donde ellos pasaban de las cuales brotó el agua como si fueran arroyos los comentaristas Meiri y Eben Yehije agregan que a pesar de no ser merecedores de tanto beneficio Hashem recordó las palabras prometidas a Abraham su siervo con el cual hizo el pacto de darle a su simiente a sus descendientes la tierra prometida en Canaán y por lo tanto Hashem sacó de Egipto a su pueblo escogido Israel haciéndolo con felicidad y alegría y le cedió y le cedió a los israelitas el territorio poblado por naciones concediéndoles como su herencia las moradas y las pertenencias de estas naciones comenta el comentarista Meiri que esta herencia fue recibida por Israel con tranquilidad y sin ninguna lucha y todo esto lo hizo para que el pueblo de Israel y sus descendientes siguieran su ley y su Torah tanto la escrita como la oral pues Hashem cumple sus promesas Aleluya hasta aquí la explicación del Salmo número 105 y este es el fin del podcast y el video del Salmo número 105